En el desierto de Etiopía, vemos a Bob Lee Swagger, un hábil francotirador estadounidense, junto a Danny, su observador y asistente. Su principal objetivo es dar cobertura en la extracción de un convoy aliado, por lo que pronto se encargan de un vehículo enemigo que se acercaba a la zona. Más tropas hostiles comienzan a llegar y abren fuego, por lo que ellos se ven obligados a pedir ayuda a la base y abandonar la posición. Sin embargo, los altos mandos deciden que es muy peligroso rescatarlos, por lo que les cortan la comunicación. Mientras pelean con los enemigos, un helicóptero hostil consigue impactar a Danny en el estómago, matándolo, y luego de fallar varios disparos Bob consigue derribar el helicóptero enemigo, logrando vengar a su compañero y pudiendo escapar. Tres años más tarde, Bob vive alejado de la sociedad en una pequeña cabaña en las montañas junto a su adorable perrito. Una tarde, el coronel Johnson va a su casa con una muy mala noticia, esperando que Bob pueda ayudarlos. Resulta que la CIA descubrió que están planeando asesinar al presidente de los Estados Unidos durante su próximo discurso en público. Como Bob es uno de los francotiradores más hábiles, el coronel Johnson le asigna a Bob una importante misión. El hombre le pide que piense como él haría para matar al presidente y así poder adelantarse al verdadero asesino y saber cómo ejecutará su plan. Bob no está muy seguro, pero luego de que el coronel se vaya, el hombre se pone a practicar tiro lejano y tras pensarlo bastante decide que los va a ayudar. Entonces, Bob se dirige a la zona en donde el presidente dará su discurso y estudia los posibles puntos desde donde el tirador podría disparar. Luego, el hombre se reúne con el coronel Johnson para comentarle de todos los detalles. Johnson lo felicita por su gran trabajo y le pide que los acompañe en el día del discurso por si algo sale mal y necesitan su ayuda. Allí, Bob también conoce a Michael Sandor, otro militar retirado que ayudaba con la misión. En el día del discurso, Bob va con Johnson a una habitación desde donde podrían cubrir al presidente. Cuando el presidente llega al lugar, el equipo de inteligencia todavía no había logrado localizar al tirador y Bob tiene un mal presentimiento por lo que les pide a los demás que saquen al presidente del escenario. Sin embargo, el coronel y los otros no los escuchan y uno de los policías le dispara a Bob a quemarropa. Al mismo tiempo, un misterioso tirador le dispara al presidente, pero le erra y la bala impacta en el arzobispo de Etiopía. Bob consigue salir de la habitación saltando por la ventana y escapa a pie muy herido a causa de los disparos. Rápidamente, el equipo del coronel Johnson limpia la habitación y colocan el rifle de Bob en su lugar, queriendo hacer parecer que fue Bob el que disparó al presidente. En la calle, Bob se encuentra un agente del FBI llamado Nick Memphis, al cual le quita el arma y lo esposa a una reja, para luego robarle las llaves de su coche y revelar que él no hizo nada y fue todo una trampa. La policía y el FBI patrullan la ciudad por completo intentando encontrar a Bob. Para ganar tiempo, el hombre se mete a un auto lavado y mientras se lava el auto, Bob utiliza el botiquín de primeros auxilios del coche para tratar sus heridas. Al salir un helicóptero lo ve y la persecución continúa, hasta que Bob se encuentra acorralado y decide tirarse con el coche a un río. Sin embargo, cuando el FBI encuentra el auto se dan cuenta que está vacío. Bob había escapado agarrándose a una barcaza, llegando a tierra firme a varios kilómetros de la zona de búsqueda. Entonces, el chico roba una vieja camioneta estacionada y rápidamente huye de la ciudad sin ser descubierto. Por otro lado, los canales de noticias se llenan de imágenes de la cara de Bob y hablan del fracaso del agente Memphis al intentar detener al supuesto asesino en su huida. El jefe de Memphis le informa que será descendido de puesto por haber defraudado al FBI y ahora se dedicará a atender llamados. Memphis menciona que Bob le dijo que le tendieron una trampa y él no fue quien disparó al presidente, pero su jefe no le cree y le pide que cierre la boca. Al caer la noche, Bob se detiene a un lado de la carretera para comprar suministros, y antes de entrar en la tienda corta la electricidad del lugar, para que la cajera no pueda reconocerlo. Cuando tiene lo que necesita, el chico se mete a un taller mecánico y en el baño fabrica un suero improvisado con lo que compró y trata nuevamente sus heridas. Luego el hombre se viste como un mecánico y rápidamente vuelve a la carretera. En su nuevo puesto Memphis atiende las llamadas de emergencia, y cuando todos se van el chico decide quedarse en las oficinas a investigar el caso de Bob, ya que hay cosas que no concuerdan. Memphis se queda despierto repasando todos los detalles del incidente, hasta que su compañera Alourdes Galindo llega por la mañana. El chico rápidamente le revela las conclusiones de su investigación, diciendo que todo apunta a que un oficial de la policía está detrás de todo esto, y rápidamente Alourdes le comenta que ese oficial fue asesinado brutalmente esta mañana, confirmando aún más la teoría de Memphis. Por otro lado, Bob conduce varias horas hacia Kentucky para ver a Sarah, la viuda de su viejo amigo Danny. Sarah siempre tuvo muy buena relación con Bob, y a pesar de haber visto las noticias sobre el intento de asesinato, la mujer decide dejarlo pasar y escuchar su versión. Bob le explica lo que en realidad sucedió, y la mujer le cree, por lo que se ofrece ayudarlo. El chico le pide varios suministros para tratar sus heridas, y luego inhala óxido nitroso, que tiene un efecto anestésico, para quedar inconsciente en el momento en que Sarah cure sus heridas. Mientras tanto, Memphis visita los lugares desde donde se podría haber efectuado el disparo contra el presidente, y ve unas marcas de un trípode en lo alto de una iglesia. Entonces, el hombre se pone a conversar con un experto en armas, el cual le revela que esas marcas podrían ser de un rifle montado en un trípode a control remoto, que podría haber sido usado en el día del atentado. Cuando Bob se despierta, Sarah le comenta que los mismos que le tendieron la trampa para matar al presidente habían matado a su perrito. Una vez recuperado, Bob sabe que es hora de vengarse y limpiar su nombre. Entonces, el hombre idea un plan junto a Sarah, la cual incluso le da para defenderse el rifle con el que Danny solía cazar. El plan consta en usar a Memphis de Cebo, para después aliarse con él y demostrar que es inocente. Para esto, Sarah se pone una peluca rubia y se reúne con Memphis en un bar, en donde le da información acerca de Bob. El chico usaría esa información para indagar más sobre Bob en el sistema del FBI, lo que haría saltar las alarmas al coronel Johnson. El plan va tal cual lo planeado, ya que Memphis comienza a rebuscar entre los archivos y conversa con sus compañeros para obtener más información. Como era de esperar, la insistencia de Memphis llama la atención del coronel Johnson y sus hombres, los cuales lo secuestran y lo llevan a un puerto para que les diga todo lo que sabe acerca de Bob. Memphis les asegura que no sabe nada, y como Johnson no puede arriesgarse a que se sepa la verdad acerca del atentado, sus hombres le colocan un artefacto con el que simularían su suicidio. Sin embargo, Bob aparece y le salva la vida disparando a todos los hombres de Johnson. Memphis se ofrece ayudarlo de manera legal, ya que puede probar que Bob no atentó contra el presidente, pero Bob le dice que estos tipos mataron a su perro y solo quiere verlos muertos. Por otro lado, los demás hombres de Johnson descubren que una de las pocas personas que le importan a Bob es Sarah, por lo que les ordena que la secuestren. Bob y Memphis conducen hasta la casa del señor Rake, un experto en armas. El hombre les cuenta acerca de una vieja técnica en donde se envuelve la bala en papel, con lo que se podría hacer ver que la bala fue disparada de un rifle, pero en realidad fue disparada desde otro. Bob se da cuenta que esa técnica podría haber sido utilizada por Johnson para inculparlo. El señor Rake también les cuenta que la única persona que podría haber realizado ese tiro, además de Bob, es un hombre llamado Mikayo, más conocido como Sandor. Memphis llama a Lordez para saber más acerca de Sandor, a lo que la chica les da la ubicación de dónde encontrarlo. Sin embargo, esto era una trampa de Johnson, el cual está usando a Sandor como cebo para poder capturar a Bob. Por la noche, los hombres de Johnson entran en sigilo a la casa de Sarah. La mujer consigue matar con su escopeta a uno de ellos, pero los demás logran detenerla y mantenerla cautiva. Antes de ir al escondite de Sandor, Bob y Memphis pasan por una tienda para comprar un montón de suministros con los que fabricar varias bombas, ya que el hombre se espera que la ubicación de Sandor sea una trampa. Además, Bob le enseña a Memphis el conocimiento básico de francotirador. Al otro día, los dos van a casa de Sandor, en donde Memphis da información y cobertura a Bob desde lejos. Bob se va encargando de los guardias uno por uno, y antes de entrar a la casa, el chico despliega todas las bombas a control remoto que fabricaron. Al encontrarse con Sandor, el hombre no se sorprende y parece estar esperándolo. Es aquí cuando Sandor le revela a Bob toda la verdad. Resulta que Sandor también es un francotirador retirado, y Johnson se aprovechó de él de la misma forma que lo hizo con Bob. Además, le revela que el día del atentado ellos no le erraron al presidente, ya que el verdadero objetivo de la misión nunca fue matar al presidente, sino al arzobispo de Etiopía, que estaba en el escenario junto a él. Esto es así ya que el arzobispo estaba a punto de contarles al público acerca de un pueblo en Etiopía, el cual fue masacrado solo para colocar una tubería de petróleo de una empresa estadounidense en su lugar. Esto pasó en Etiopía hace tres años, y es aquí cuando Bob se da cuenta que él fue quien les dio cobertura a los soldados, para que maten a todos en el pueblo aquel día. Acto seguido el hombre revela que la casa está siendo rodeada por militares, y le avisa a Bob que Johnson tiene secuestrada a Sarah, para luego tomar su pistola y quitarse la vida. Los soldados comienzan a entrar a la casa, por lo que Bob lucha con ellos al mismo tiempo que Memphis activa las bombas fuera. El hombre huye corriendo hacia Memphis, y pronto un helicóptero llega a la zona. Sin embargo, después de lo que pasó en Etiopía, Bob ya sabe cómo actuar, por lo que se mueve para que el helicóptero los persiga, y cuando sobrevuela un tanque de gas, el chico lo hace explotar derribando al helicóptero con solo una bala. Ellos escapan hacia una zona alejada, y luego Bob llama a Johnson para pedirle que libere a Sarah. El chico les dice que grabó las declaraciones de Sandor, y si no liberan a Sarah, publicará las declaraciones para que todos sepan la verdad. Entonces, ellos acuerdan en juntarse en una montaña nevada, a la que Johnson y sus hombres llegan primero. Minutos después se ve un hombre caminando hacia ellos, por lo que los francotiradores de Johnson le disparan. Sin embargo, ese hombre era Memphis, y traía un chaleco antibalas por lo que no sufrió grandes daños. El chico actuó de cebo para que Bob pueda encontrar a los francotiradores de Johnson y matarlos. Bob rápidamente dispara al hombre que tenía secuestrada a Sarah, y se acerca para hacer el intercambio. Sin embargo, el senador Michum revela que todo el gobierno está involucrado en esto, y la corrupción en el sistema es tan grande que ya nada puede detenerla. Bob se da cuenta que las grabaciones no servirían para nada, por lo que decide quemarlas antes de ser arrestado. Unos días después, Bob tiene una reunión privada con el abogado general. y Gracias por ver el video. 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 ...y otros agentes del FBI, en donde también se encuentra Johnson. Johnson, Mitchum y otros agentes están hablando en la cabaña del senador, cuando de repente Johnson recibe un disparo desde fuera. Se trata de Bob, que se encarga de los demás asistentes antes de entrar, y al encontrarse con Mitchum también lo mata. Luego de eso, Bob coloca su arma en la mano de Johnson y rompe la tubería de gas, por lo que cuando el chico se va de la casa todo vuela por los aires. En la escena final, Bob camina hasta la carretera en donde Sarah lo estaba esperando, y los dos conducen lejos para comenzar una nueva vida juntos. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias.